Nos hemos acercado al stand de Huawei para probar a todas las novedades que se ha traído a esta edición de Mobile World Congress. Y como vas a poder comprobar ahora, vas a tener la oportunidad de ver todos los secretos, tanto del Huawei GX8, Huawei Mate 8 y el Huawei MediaPad M2. Por cierto, ese último tablet realmente interesante. No os perdáis nuestro análisis. Vamos a empezar hablando del diseño del Huawei GX8, un teléfono orientado al mercado latinoamericano y que nos ha dejado muy buenas sensaciones. En un principio, la verdad, se cuenta con un cuerpo metálico, con un tacto agradable, bastante liviano, teniendo en cuenta que es un terminal con una pantalla de 5,5 pulgadas. Como viene siendo habitual en ese tipo de terminales, si os fijáis, en la parte superior e inferior hay dos bandas de plástico. Bueno, el motivo de estas bandas de plástico es muy sencillo. De esta manera es donde están situadas todo lo que son las antenas, ya que con un cuerpo de aluminio podría haber problemas y así la cobertura no se repercute. Siguiendo con el diseño, bueno, veis que es un frontal con unos biseles laterales bastante aprovechados. La pantalla de este Huawei GX8 más o menos ocupará un poco más del 80% del frontal, o sea, es algo bastante interesante. En el lado derecho es donde nos encontramos, pues como si tiene siendo habitual en el fabricante asiático, con tecla de botón de encendido, además del control de volumen. Como siempre, si pasásemos el dedo, notáis una pequeña rugosidad en el botón de encendido que bueno, sirve para diferenciar sin tener que mirar el teléfono, pues donde está cada cosa. El otro lado, que es el lado izquierdo del terminal, es donde está situada en la ranura tanto para la tarjeta microSIM como para el slot de tarjetas microSD. Como bien sabréis, Huawei siempre apuesta por permitir ampliar la memoria del dispositivo y con este Huawei GX8 ni va a ser una excepción. Seguimos con la parte superior, que es donde está situada la salida de YARC 3.5, además del micrófono del dispositivo, ahora que se vea bien. Y por último, en la parte inferior, es donde tenemos situados altavoces, microUSB y el micrófono del teléfono. Bueno, como siempre os recuerdo, aunque veáis que hay dos ranuras, no quiere decir que sea un altavoz estéreo, es un altavoz mono. Por lo que bueno, en este tipo de eventos es bastante difícil ver la calidad del sonido. Pero bueno, la verdad es que es un dispositivo cómodo, manejable, agradable al tacto. Un detalle a tener en cuenta, aunque luego hablaremos en la parte de software, es que incorpora un sensor de huellas de alpilares. A mí personalmente me gusta mucho que esté situado en la parte trasera del teléfono, ya que se ajusta la mano. Bueno, cada vez realmente, cuando lo estás cogiendo, es bastante fácil darle. Una vez estás acostumbrado, la verdad es que es bastante cómodo. Bueno, en definitiva, lo dicho, un teléfono agradable, un teléfono sencillo, un teléfono interesante. Comenzaremos hablando de la pantalla del Huawei GX8. Como podréis comprobar, es un teléfono bastante grande que catalogaremos dentro del espacio de phablets, debido a su panel de 5,5 pulgadas, que alcanza una resolución 1080. Bueno, tal como estáis viendo, la verdad es que la calidad de imagen es bastante buena, ofrece un buen ángulo de visionado. En este aspecto no tenemos nada que objetar. Bueno, y ahora vamos a pasar a hablar del resto de características técnicas. Y es que ese terminal, dentro de lo que es un gama media, es bastante interesante. Y es que su corazón de silicio está formado por un procesador Qualcomm Snapdragon 615, junto con 2 GB de memoria RAM, que ofrecen un rendimiento bastante bueno. Uno de los pelos que yo le encuentro, es que a mí personalmente la capa me parece muy pesada. Pesada en el sentido de que, bueno, no tiene cajón de aplicaciones, eso no hay ningún problema, porque eso te acostumbras. Estáis viendo que hay diferentes escritorios, donde vais poniendo las aplicaciones que queráis, tener la posibilidad de crear carpetas para organizaros mejor, muy al estilo iOS. Pero el problema es que, por ejemplo, la multitarea es una molestia. El hecho de que se vean un máximo de 4 aplicaciones, que si quieres ver más, tengas que ir pasando. A veces es más rápido, directamente ir a la aplicación que quieras abrir y listos. Pero bueno, hay que tener en cuenta que este dispositivo funciona con Android 5.1, aunque bajo la capa personalizada y muy del fabricante. Y ya hemos podido probar en el Mate 8 la versión de Android 6.0 con el Muy 4. Y la verdad es que este problema de la multitasking lo han arreglado. El teléfono, por lo demás, sigue funcionando bastante fluido. Bueno, no se comporta mal. Uno de los detalles que suele destacar en un phablet es su almacenamiento interno. Y en este caso, pues se queda un poquito corto, ya que se lo cuenta con 16 GB. Pero bueno, por suerte, como viene siendo habitual en cualquier terminal del fabricante asiático, Huawei ha incorporado una slot para tarjetas microSD que permite ampliar la memoria hasta 128 GB. No nos podemos olvidar de sus cámaras. Ya sabéis que cada vez el tema de la fotografía en los smartphones es más importante. Entonces, bueno, ahora os haremos unas pequeñas muestras para que veáis cómo funciona. Pero deciros que en la parte frontal tenemos una lente de 5 megapíxeles que funciona bastante bien. Hace unas fotos dignas dentro de lo que se espera de una cámara de 5 megapíxeles en un terminal de gama media y el punto fuerte llega con su cámara trasera. Y es que el Huawei GX8 integra una lente de 13 megapíxeles con estabilización óptica de imagen y doble traslet, lo que ofrece unas capturas realmente buenas. No se pueden comparar a un bug insignia como es el Huawei Mate 8 o su gama Honor 7, pero la verdad es que las capturas son bastante buenas. En definitiva, un terminal interesante, un terminal atractivo, con un buen diseño, con un buen procesador y que teniendo en cuenta su precio, que está en el mercado mexicano por menos de 300 euros, es un terminal que si buscáis un teléfono potente y económico, el Huawei GX8 es una opción a tener en cuenta. Vamos a realizar una pequeña prueba para que veáis la calidad de las imágenes. Recordemos que la cámara de este Huawei GX8 está formada por un sensor de 13 megapíxeles con estabilización óptica de imagen. Entonces, como viene siendo habitual en el fabricante, tenemos el modo comida para hacer fotos de la comida, que está tan de moda, modo belleza donde podemos graduar la intensidad en la que quieren que purifiquen, por así decirlo en nuestras vidas, ya sabéis que estas fotos suelen ser bastante forzadas, la verdad. Modo foto, convencional, modo vídeo y el timelapse, que bueno, es bastante interesante. Os voy a hacer un ejemplo rápido para que veáis cómo va. Le damos. Y bueno, lo que está haciendo es realizar diferentes capturas para hacer luego un vídeo a cámara rápida. Venga, dejamos a cabo esta vuelta y ya tenemos suficiente. Y como veréis el resultado, pues es bastante gracioso, la verdad. Y muy sencillo de conseguir. Volviendo a las características, o a las posibilidades, aquí también tiene el modo ajustes, donde podemos graduar aquí, perdonad. Bastantes más opciones del dispositivo. ¿Vale? Como veis hay una gran variedad. Pero bueno, lo que nos interesa es la cámara. Entonces, ponemos el modo normal. Ahora ya lo tenemos y... Foto, foto, foto. Evidentemente el obturador no es tan rápido como el del Mate 8, por ejemplo, pero bueno, cumple con su función. Y además... La calidad de las capturas, pues no está nada mal. Más teniendo en cuenta que es un terminal que no supera los 250 euros. Por último, también cuenta con una cámara frontal enfocada a lo que son videollamadas o autorretratos. Y nada, pues fotitos, quitamos el modo belleza que ya somos muy guapos. Hay que tener en cuenta que estamos en una zona con muy poca luz. Entonces, como no tiene flash frontal, pues bueno, hace lo que puede. Pero las fotos... Bueno, no están mal de todo. Suficiente para cualquier usuario medio que quiera un teléfono económico, con un buen diseño, unos acabados de calidad y una funcionalidad más que suficiente. Tras haber probado el GX8, la verdad es que hay que decir que Huawei ha hecho un buen trabajo ofreciendo un terminal de gama media con unos acabados de calidad y, bueno, unas prestaciones más que suficientes para cualquier usuario. ¡Gracias! 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 Gracias.